Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Ludip Play, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite en esta ocasión para ver en detalle la actualización de la tienda del evento ya que como sabéis ayer empezó el evento de Pesadilla antes de la Tempestad y se ha reseteado la tienda por completo si vamos a botín, evento, veremos en la parte de la izquierda la parte fija que va a durar hasta que finalice el evento el día 26 de noviembre si no recuerdo mal, nos queda prácticamente un mes, tenemos alguna cosa interesante y alguna otra cosa que no tiene mucho sentido si queréis empezamos por la que no tiene mucho sentido y es que en la parte que suelen poner una trampa, un arma, un héroe, etc han puesto como héroe al especialista de apoyo al con de la subclase especialista de apoyo que coincide con el héroe que nos regalaron ayer al acceder por primera vez al evento que nos daban el Jones y Comesesos que es de la misma subclase con lo que todo el mundo va a tener ya un héroe de esa subclase, no tiene sentido gastarse 2800 monedas de oro en comprar a este héroe, no, vamos, yo desde hecho no lo voy a comprar, ni dudo que nadie lo haga entonces podrían haber puesto un héroe más interesante, la verdad, porque ahora mismo no tiene mucho sentido recordad la subclase esta que era un soldado con grito de guerra que se me está bien con algún buffo para el grito de guerra que hacía que las armas explosivas, bueno, de hecho que las armas duren más que viene bien para armas explosivas sobre todo y tenía el tema de más munición, recuperar munición con bajas, etc está medio interesante pero bueno, simplemente para ahorrar munición sobre todo y por el tema de las armas explosivas con el grito de guerra que no se gastan tanto tenemos luego, bueno, de la parte de aquí abajo ya que estamos como siempre, un defensor, en este caso pistolero si no tenéis pues puede ser interesante superviviente, siempre que podáis irlo pillando nos va a ir siempre bien para completar escuadrones como trampa, en esta ocasión, la trampa de suelo de parrilla mucha gente que no le gusta comentan pero bueno, básicamente sabéis que es eso es una tapa de fuego, nos va a ir muy bien para cáscaras elementales de naturaleza y la pena que tiene es que tarda mucho en activarse tarda un segundo, que a veces los cáscaras pasan por encima y como todavía no salta igual les da tiempo a pasar y no reciben daño recomendable siempre ponerle, por ejemplo, unas luces de pared o unos pinchos de suelo de madera delante para que sobre todo los cáscaras vayan más lentos y les dé tiempo a que la trampa salte digamos, ante el trigger es del activador y reciban daño recordad también que es de las pocas que causa aflicción con lo que no solo reciben daño en el momento en que se activa sino a posteriori, durante unos segundos, siguen recibiendo daño y muy buena sobre todo eso, contra los de naturaleza tenemos como armas también han hecho algo muy raro porque han puesto dos rifles normalmente puede ser un arma cuerpo a cuerpo y una de asalto bueno, a distancia y en este caso han puesto dos rifles de tirador no tiene mucho sentido y de los dos que han puesto bueno, el a la muerte yo no soy muy fan de estos con miras con mucho zoom que pierdes la visión de la pantalla con lo que si tengo que elegir sí que me llevaría el super triturador que este era uno de los favoritos hasta que salió, por ejemplo, el obliterador pero hasta que no estaba realmente casi todo el mundo iba con un super triturador muchas veces lo veías en partida tiene muy bueno que este al contrario la mira no tiene mucho zoom con lo que no pierdes visión de la pantalla y tiene un disparo desde la cadera bastante bueno pega bastante daño con lo que si no lo tenéis es un arma muy 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 interesante para el arsenal como siempre pues si os sobra oro y no cuesta mucho podéis ir pillando para guardar más esquemas y de los héroes que tenemos arriba de estos ya como más de evento que van poniendo raros han puesto el Bloodfinder AC que esto ya lo comentaron que va a estar disponible en la tienda este el año pasado se obtenía con misiones no todo el mundo lo consiguió y esta vez han decidido ponerlo aquí ya os digo igual muy accesible demasiado accesible esto ya lo hemos ido comentando en varios vídeos en el vídeo que hice ayer sobre el evento mucha gente descontenta y con razón mucha cosa repetida y lo que no repiten lo ponen demasiado fácil igual pero bueno la idea que tienen ahora me imagino es que todo el mundo pueda conseguir todo porque lo están haciendo así parece y lo único que tenéis que saber de este héroe es que era de la clase descubridora con lo que es igual que la descubridora de Jess o la indiana Jess que nos dieron en el evento de taquillazo vamos a ir muy bien para lootear sobre todo con la agudeza visual para encontrar cofres etcétera y tenía también la llama diamante que nos va a dar mejores recompensas incluso es de los pocos totamundos que el mismo es capaz de romper la llama por si solo con lo que está interesante pero ya os digo si tenéis ya indiana Jess o descubridora Jess es lo mismo solo cambia la skin aunque esta es muy chula hay que admitirlo como todas las de Halloween pero en cuanto a prioridades evidentemente empezad por otro que sea exclusivo no pilléis esto si ya tenéis otros héroes que hacen lo mismo para finalizar tenemos a calamidad tiro rápido y poco más no está mal la skin y sobre todo lo que no está mal es el héroe en sí como habilidades tiene izquierda y derecha igual que el cuervo y el carburo que saca estas dos pistolas va disparando ahí por todos los lados interesante y sobre todo porque luego tiene algunos grupos también más interesantes para seguir usando pistolas tiene por ejemplo disparos debilitantes esta es una de las que pueden llevar una pasiva de las que pueden llevar los soldados y es bastante buena porque a medida que vamos tocando a los cáscaras aunque no los matemos ya les acumula vulnerabilidad con el que va a recibir más daño de cualquier otro héroe o compañero que vaya disparando tiene debilitación doble que esto es lo que me ha gustado más sobre todo que es que hace que la habilidad de izquierda y derecha esta que pega todos los disparos locos cause también disparos debilitantes de estos les cause los mismos efectos con lo que a todo lo que podamos dar con esta habilidad de izquierda y derecha va a quedar debilitado y va a recibir mucho más daño durante 15 segundos está bastante bien la verdad bastante tocho tenemos también el tema de la recarga si el cargador está vacío recarga un 35% más rápido y esto va a ser interesante con otras cosas que veremos por abajo tenemos grito de guerra que siempre viene bien en los soldados porque nos da más daño a nosotros y al resto del equipo que esté por ahí cerca interesante siempre tenemos esto de revólver de 6 balas que también es nuevo y hace que las 6 primeras balas de una pistola enflinjan más daño y más impacto esto está bastante bien porque evidentemente ya tendremos que ir centrados a pistolas si tenemos ya alguna pasiva así para pistolas de hecho la siguiente también asesinar enemigos con pistolas reduce el enfriamiento de la habilidad de los disparos locos con lo que ya nos centran mucho 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 en pistolas pero nos podemos quedar con esto de las 6 balas del cargador las 6 primeras balas tenemos que más bueno hacerlo de las bajas que reducía el enfriamiento ya hemos dicho lo de los disparos debilitantes que se pueden acumular hasta 5 veces en plan comando que bueno para limpiar nos puede venir bien aumenta el daño del revólver de 6 disparos en 12 y el impacto en 24 más con lo que esto está también realmente bien y aumenta el daño de grito de guerra en la velocidad un 10% entonces sobre todo interesante la de esta de que con 6 disparos los 6 primeros disparos hacen más daño y más impacto y luego cuando tenemos el cargador vacío recargamos un 35% más rápido esto puede ser muy interesante si nos equipamos pistolas con poco cargador por ejemplo la duelista y la jueza dos pistolas que pegan muchísimo daño solo tienen 6 balas de cargador con lo que nos aseguramos que todas esas 6 balas van a estar potenciadas van a tener más daño y más impacto y encima cuando las gastemos como será muy rápido recargaremos también más rápido y podremos seguir disparando otras 6 balas con todo ese daño potenciado con lo que se viene ahí combo interesante me ha molado también tenemos la águila calva en este caso lleva 7 balas pero también podríamos más o menos maximizar todo el daño con las 6 primeras luego nos quedaría una sin tanto daño y ya recargaríamos rápido pero ya os digo igual con todas estas pistolas de poco cargador puede estar bastante interesante no tengo oro no he podido probarla pero hostia no pinta nada mal yo tengo ganas de pillarla a ver si ahorro ya un poquillo y le daríamos caña pero pinta pinta bien en la parte semanal aquí muy poca cosa la verdad es que no me ha parecido muy interesante casi nada tenemos como siempre flujos para poder subir rarezas es interesante siempre ir pillándolo de la parte de los épicos han puesto la justiciera a ver al menos si que tiene sentido en esta ocasión para llevar con la soldado nueva pero bueno sigue siendo un arma épica seguramente muchos ya tendréis alguna otra por ahí sobre todo si jugaste en el evento anterior que dieron como 2000 duelistas seguramente tendréis duelistas que le puede venir muy bien a esta héroe pero si no bueno podríais pillarla esta es la versión de antes de la jueza que la jueza también está interesante pegaba bastante fuerte de la parte de aquí yo casi diría que ahorréis y coger mejor los legendarios recursos estos siempre todos los que podáis fragmentos ojos yo ahora voy que no tengo ojos me faltan siempre ojos para poder evolucionar cualquier cosa pero bueno aquí pillar todo lo que podáis tenemos soldado de rescate Ramírez pero es que ya os digo en estos ya raros ya que ni los miro no compréis porque son cualquier llama os pueden dar cualquier héroe mucho mejor aventajados sí como siempre los raros y los pocos comunes cosas sin sentido que decíamos el héroe raro y el héroe poco común son el mismo soldado de rescate Ramírez con lo que nice bien epic podríais mirar que no se dupliquen las cosas o que no salgan dos fusiles al mismo tiempo pero bueno ventajistas también todos los que podáis y de la parte que ponen siempre con monedas tenemos el cobre heraldo de libertad que no está mal al menos interesante también porque es pistola no puede venir bien con la otra pero en esta ocasión bueno en la descripción ya lo pone que lanza ahí petardos que rebotan las paredes empujan con lo que más o menos puede ser interesante para limpieza de cáscaras de estos de los pequeñajos o los normales pero igual con cáscaras más grandes nos costaría un poquillo más con lo que bueno para barrer puede ser interesante para el resto evidentemente hay mejores pistolas como es solo con 700 monedas si tenéis podéis pillarla no gasta de más tenerla por ahí en el arsenal y luego tenemos también los pinchos de pared que estos lo único que tienen de buenos es que son muy baratos y que aguantan un montón vale estos si que tienen de usos tropocentos mil 400 ni me acuerdo pero tienen tropocentos y son baratos de poner se pueden poner ahí en cualquier pared y siempre van a hacer algo de daño en muros bajos estos que ponemos igual para que peguen ahí pues bueno pueden recibir daño lo mismo si no la tenéis la podéis pillar pero bueno tampoco no pasa nada si no llega para poder comprarla en principio esto sería más o menos la revisión de todo lo que hay en la tienda del evento sobre todo muy interesante calamidad tiro rápido tiene buena pinta y en cuanto a armas el super titulador vale sería de lo prioritario que cogería de lo que hay ahora mismo estas dos cosas evidentemente antes si tenéis que ir subiendo cosas pues todos los recursos para subir niveles y rarezas también y aventajados etcétera pero de lo otro esas dos cosas aunque tened en cuenta que todo esto de aquí va a durar un mes con lo que tampoco hay prisa y de hecho ir pillando cosillas de la semanal si queréis sobre todo maximizar el poder subir de nivel evolucionar etcétera con lo que me parece que no me dejo nada más como siempre si os ha sido de utilidad podéis darle un like suscribiros al canal y sobre todo en la parte de apoyar un creador podéis poner en este caso estoy apoyando a Salva un saludo Salva pero evidentemente si queréis también apoyar a Ludieplay pues podéis poner aquí mismo Ludieplay y así apoyar al canal que ya sois muchos en lo que lo hacéis y de hecho ya os digo siempre que por un montón de redes sociales por Discord por Twitter en el mismo YouTube ya me dejáis constancia de que me estáis apoyando como siempre mil gracias a lo dicho un saludo y nos veremos en el siguiente vídeo hasta luego